Cada vez que te beso me sale a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como a la tierra el sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como a la tierra el sol Te quiero, te quiero Te quiero, eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como a la tierra el sol Como a la tierra el sol